Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar más fuerte No hay nada más que hablar Contigo yo me di Yo tengo con que ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como se cuide Por eso no creo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar ¿A dónde te puedes marchar? ¡Vamos! 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 ¡Pues suenan mis metales! ¡Pues suenan mis metales! Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, es remesco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh, aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita, es tu pelo Son tus besos, es remesco Chavo rojo Chavo rojo Perdón, libertad, todavía no soñan jamás, nunca más Que vuelvo a su esclavitud, ah, vuelvo a su esclavitud Ven, claridad, quédate y no vengas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero reclutar, son mi corazón, cada noche que pasó Ven, claridad, quédate y no vengas a escapar, no te lleves el sol Corriendo el cielo en azul, me siento mucho mejor, mejor Mi ventana, su amor, su amor Y en la penumbra llega el miedo, llega quebrando y la rezo Ella es solo soledad y silencio, no más en esa claridad A ver dónde están los ochenteros, los chavos rucos Rudy, 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 Rudy En la bataca, para los chavos rucos Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo A ver todo el mundo viendo para acá La quinceguera hasta adelante, venga Mary, hasta adelante de todos Todos viendo para acá, venga Viendo para acá todo el mundo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba, ok Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Mano arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Todo el mundo para la izquierda Bala de lida, lida, lida Bala de lida Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho Saltar Aplaudir Saltar Aplaudir Saltar Y aplaudir Saltar Aplaudir Para la izquierda Bala de lida, lida, lida Bala de lida, derecha Y ahora todo el mundo abajo, venga Abajo, 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 abajo Ay mi rodilla Arriba, arriba, arriba A ver todos repitan después de mi Incluso los que están sentados también Dicen, viva Mary Viva Mary Viva Mary Viva Mary Viva Mary Viva las quinceañeras Y ahora todos un grito fuerte Palo de lida, 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 palo de lida Palo de lida, 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 palo de lida Palo de lida, 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 palo de lida Falta de lida, 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 falta de lida Lurru, lurru, lurru is on fire Este Benitzel está a toda madre Ok, hagan la rueda, hagan la rueda, hagan la rueda De reversa, de reversa, chungo Y esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Y esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Es un baile, que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Y es un baile que se baila de noche Lo tira pa' atrás y lo tira pa'lante Lo tira pa'lante, lo tira pa' atrás Lo tira pa'lante, lo tira pa' atrás Lo tira pa'lante, lo tira pa' atrás Lo tira pa'lante Y ahora ve todo el mundo dice Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante De reversa mami Chagachadito Vamos a cantar todos juntos Por dejar escapar al encanto de un tesoro Vimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga banderas moviendo hacia el viento No vamos a encontrar un amor a medida otra vez Las mil y unas noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y unas noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú, ni yo, supimos volar Supimos llorar Para todas las chicas de humo Chicas de humo, un paso al frente Yo no sé quién es No debes saber mis pies La sigue como la rata Para hablar, alejame Para perderla después Y no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Y que estoy siempre enojada A toda plana Cada mañana En el diario de mis penas Chicas, el coro El coro Otro Se va a porque lo que se le va a decir Siempre se va Yo que sea la santa del trí, tampoco de verdad Me chiquile un poco, chiquile un poco Boa, yo que sea la lucha de mi habitación Chico, chico Yo que sea la santa del trí, tampoco de verdad Me chiquile un poco, me chiquile un poco Soy el amor y me enamora, pero nunca me enamora Y me morirá en el show Yo que sé lo de más de ti Yo que sé lo soy de aquí Y te queremos, y te queremos Yo no soy un detective Yo que sé lo de más de ti Y te queremos, y te queremos Ay, 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 ay